La gloria es de Dios, vamos entonces al estudio bíblico, ubique por favor Lucas capítulo 14 Estaremos estudiando desde el versículo 12 hasta el 33, Lucas capítulo 14 versículo 12 al 33 Hermano Levi nos da lectura a la palabra de Dios Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Y a su letra dice recordando que el título es los convidados a las bodas Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes Ni a vecinos ricos, no sean que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado Más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cogos y los ciegos Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar Pero te será recompensado en la resurrección de los justos Oyendo esto uno de los que estaban sentado con él a la mesa Le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios Entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venid que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Otro dijo he comprado cinco yunta de huelles y voy a probarlo Te ruego que me excuses Y otro dijo acabo de casarme y por tanto no puedo ir Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo Ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos Y dijo el siervo señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar Dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los vallados Y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena Padre gracias por esta palabra Es la primera enseñanza de hoy Venimos gozosos deseando saber que hoy muchos van a entrar en el camino de la salvación Utiliza a tu siervo y a los que le acompañamos en el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Una de las cosas que más me cautiva en la palabra de Dios Que esto es como una farmacia Aquí hay para todas las necesidades No solamente para los que están enfermos Sino también vacuna para que no se enferme Hay vitamina para que usted se fortalezca En la farmacia de Dios hay de todo Y aquí están las instrucciones Para cuando tú quieras hacer una cena O que quieras hacer un banquete Generalmente el problema más grande que se le presenta a los novios Cuando se van a casar A quienes vamos a invitar Porque hay tantos que quieren venir para hartarse la torta Pero no les importa nuestra felicidad Yo quiero que tú hagas la lista de los que tú deseas que vengan Y yo voy a hacer mi lista Y luego la comparamos los dos Jesucristo nos ahorra sudor Jesucristo nos ahorra preocupaciones Jesucristo nos dice A quienes debemos invitar en primer lugar Eso sí, tome nota de esta lista Porque esta la está haciendo Jesucristo No te vayas a equivocar Generalmente cuando la gente quiere hacer una cena Oh voy a invitar al alcalde Al gobernador No señor En la lista que nos da Jesucristo Hoy no aparece Ni el alcalde Ni el gobernador Ni los ministros Ni los médicos Ni los abogados Ni los ricos Ni los maestros Ni los deportistas famosos Ay quien no quiere tener a un Ronaldo en su cumpleaños A un Messi cuando se va a casar Pero en la lista de Jesucristo Están excluidos El Ronaldo El Messi Todos esos grandes goleadores Están Me perdonan Son los únicos dos nombres que me aprendo Porque los muchachos míos Lo nombran y lo nombran Y eso se me grabaron aquí Los famosos No aparecen En la lista De nuestro Señor Jesucristo Ajá hermano Puerta y cuáles son los que aparecen Estamos estudiando Evangelio según San Lucas Capítulo 14 Y en el versículo 12 Jesucristo nos da las instrucciones Diga conmigo cielito También dijo También dijo Al que le había convidado Al que le había convidado Como le dijo Jesucristo Al que le había convidado Como le dijo Jesucristo Cuando hagas comida o cena No llames a tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a vecinos ricos No sea que ellos a su vez Te vuelvan a convidar Y seas recompensado Oiga la lista de Jesucristo Jesucristo le dice Cuando hagas comida o cena No llames a tus amigos Oiga No llames a tus amigos A los que están A la altura De tu prestigio A tu nivel social O intelectual Si eres un médico No, no No hagas la lista Entre los médicos Estas son las instrucciones Alexander De Jesucristo Para el hermano Puerta Para el cielito Y para el cielote Dice aquí No llames a tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a vecinos ricos No los llames a ellos Ay señor Y entonces ¿Por qué no los puedo llamar? El señor da la explicación Diga conmigo No sea que ellos A su vez Te vuelvan a convidar No sea que ellos A su vez Te vuelvan a convidar Y seas Y seas Recompensado Recompensado Al judío Le gusta mucho Hacer obras De caridad Ellos llaman eso Misbot O sea Buenas obras A ellos les encanta Tener en la mesa A un mendigo A un mendigo En aquella mesa Del judío Le encanta Que llegue un mendigo Y que se siente En la mesa Para ellos Eso es lo máximo Porque ellos Están esperando Siempre La visita Del profeta Elías Y ellos Ponen una silla Y ponen un plato Boca abajo Y ponen los cubiertos Y ponen una copa Llena de vino Para por si acaso Llega El profeta Elías Y ellos saben Que Elías No era rico Ni tenía Una corona De oro Sino que andaba Con una Con un cuero Encima Con aquel saco Andaba para arriba Y para abajo Aquel saco viejo Seguramente Flecao Por algún lado Así andaba Juan el Bautista Y así andaba El profeta Elías Ellos ponen La silla El plato Boca abajo Y ellos Esperan Tener la bendición De que llegue El profeta Elías Y terminan De comer Recogen Todos los platos Pero el plato Del profeta Elías Se lo dejan Ahí No vaya a ser Cosa que Elías Llegue retardado Y le dejan La copa De vino Al profeta Elías Una vez Un muchacho Zángano Muchacho Travieso Así como mi Juan Mire El muchachito Se levantó De noche Y se zumbó La copa De vino Es vino Sin alcohol El muchachito Se zumbó La copa De vino Y fue Y se acostó Ay cuando se levantó Cuando se levantó La ama De casa Y vio Que la copa Estaba Corrió A llamar Al marido Mi amor Vino El profeta Elías Pero el muchachito Vagabundo No aguantó La risa Y empezó A reírse De la mamá Y del papá Y le dijo ¿Por qué te ríes? Digo No No fue el profeta Elías Que vino ¿Y quién vino? Fui yo Que me tomé La copa De vino Jesucristo Amados hermanos Está dándole Instrucciones A este hombre Que lo invitó A su casa O sea que nosotros Debemos tener siempre Una palabra De Dios Para compartir Donde quiera Que vayamos Jesucristo Jesucristo Le dijo Cuando hagas comida O cena No llames A tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a vecinos Ricos No sea Que ellos A su vez Te vuelvan A invitar Y tú Seas recompensado La bendición Está En que le demos Al que no tiene Si le vamos A dar Al que tiene Lo que estamos Haciendo es un trueque Yo te doy Tú me das Te vuelvo a dar Me sigues dando No, no, no Esa es una rochela La bendición Está cuando tú Piensas En el necesitado En el pobre En el desvalido En el huérfano En la viuda En la persona Carente Cuando tú Piensas En el pobre Delante de Dios Tú eres Un bien aventurado Amén Hermano Levi Como dice el salmo Cuarenta y uno Uno Bien aventurado Y que piense En el pobre En el día malo Lo librará Jehová Con solo pensar En los pobres Con solo pensar En los necesitados Cuando estamos Orando Por el alimento No te olvides Nunca De clamar A Dios Por los que están Ayunando Por los que están En recuperación Por los huérfanos Por las viudas Por los presos Por los enfermos Ora por los que tienen necesidad No te olvides De los pobres Y eso Te será recompensado En el día malo Amén Versículo 13 Diga conmigo Mas tú Cuando hagas banquete Mas tú Cuando hagas banquete Llama a los pobres Llama a los pobres A los mancos A los mancos A los cocos A los cocos Y a los ciegos Y a los ciegos Llama a esa gente Necesitada ¿Quieres hacer un banquete? Muy bien Puedes hacer un banquete En estos días Oí acerca de un hermano De cierta reputación Y él fue a celebrar Su cumpleaños Y para celebrar Su cumpleaños Él invitó A todos los pobres Recogieron a los mendigos Recogieron a los desvalidos Los trajeron Al área De la congregación Les hicieron un operativo Los afeitaron Los bañaron Los perfumaron Les dieron ropa Y después Los sentaron A comer Y cada uno Se llevó Un regalito En la mano Eso Le agrada Al Señor Diga conmigo Y serás Bienaventurado Y serás Bienaventurado ¿Por qué seremos Bienaventurados? Porque ellos No te pueden Recompensar Pero te será Recompensado ¿Cuándo? En la resurrección De los justos En la resurrección De los justos Cuando tú abres la Biblia Oiga Cuando tú abres la Biblia En Mateo 25 Desde el versículo 34 Hasta el versículo 40 Allí el Señor Dice que En el día del juicio Él le va a decir A los de su derecha Venid benditos De mi Padre Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Y me diste de beber Fui forastero Y me recogiste Estuve enfermo Y en la cárcel Y me visitaste Y viniste A visitarme Estuve desnudo Y me cubriste Y me vestiste Y los justos Los justos Mirando con atención Echando memoria Señor Cuando te vimos Hambriento Cuando te vimos sediento Cuando te vimos Forastero Cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y nosotros Te socorrimos No lo recordamos Señor ¿Qué le va a decir El Señor Mi Juan? Por cuanto lo hiciste A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí Lo hiciste Esto es lo que está Diciéndole el Señor A esa persona Rico Que lo invitó A su casa Le dice Cuando hagas Banquete Cuando hagas Comida Una cena Acuérdate De los pobres Toda esta gente Que está aquí En tu casa Esos son ricos Pero no hay Ni un solo Pobre Aquí Para que el Señor Te lo recompense En el día Del juicio Hermano Esto sucedió Hace Dos mil años Pero hoy El Señor Me está hablando A mí Hoy el Señor Te está hablando A ti hermano Hoy el Señor Cielito El Señor Te está hablando A ti No esperes Comer Y llenarte Para que De lo que sobra Reunir en un plato Lo que sobra De todos los platos Para llevárselo Al vecino Hambriento No El primer plato Llévaselo Al vecino Pobre Y te será Recompensado En el día Del juicio Que lindo Amados hermanos Cuando hacemos Esa obra social Esa obra De amor Esa obra De caridad Hay un hermano En el tigre Que el El pensó Como puedo ayudar A mi prójimo Y empezó a recoger Locos en la calle Drogadictos Borrachos Se los llevó A un terreno Hermano Le robaron Hasta la bombona Le robaron todo Y el se puso A orar Dios mío Que puedo hacer Yo quiero hacer Algo en favor De los pobres Entonces El Señor Le abrió la mente Y le dijo Abre las puertas De tu casa Para los niños Necesitados Y el abrió La puerta De su casa De acuerdo Con su amada esposa Y empezó A invitar A los niños Niñitos Vengan para que Coman En mi casa Y los niñitos Pobres Los niños De la calle Comenzaron A venir A algunos Le gustó La casa pastoral Se quedaron Viviendo En la casa De Roger Lo llaman Papá A su esposa La llaman Mamá Hermano Y vinieron Desde Suiza Unos Suizos Buscando A quien Ayudar Y cuando Vieron Que en la casa Pastoral De la misión Número uno En el Tigre Se estaba dando De comer A los niños Ellos comenzaron A aportar Construyeron Un edificio Trajeron Máquinas Modernas Los niños Crecieron En la casa Pastoral Hoy son Grandes Evanistas Hacen muebles Venden A las mueblerías Se han Casado Tienen Hijo Tienen Familia Bendigo Dios Bendigo A mi hijo Roger Oronó Que Dios Te bendiga Por esa Gran Visión Y permita Dios Que este Testimonio Roger Sirva de Inspiración Para muchos Directores Nacionales Para muchos Pastores Para tener Compasión De esos Niños Que Que pasan Hambre En la calle Acuérdate De los Pobres No te olvides De los Pobres Alexander No te olvides De los Pobres José David Y si tú Lo haces El Señor Te recompensará En el día Del juicio Pero ahora Pero ahora También Te va Recompensar A mi Olfa Se le vino La idea De ayudar A los Niños Pobres Y mi Olfa Y mi Olfa Me dijo Voy a hacer Comida Para que Coman Los Niños Pobres Y a través De la radio Los invitamos De eso Han pasado Hermanos Yo creo Que más De 10 Años Y siguen Viniendo Los Pobres A nuestra Casa Todos Los Días Vienen Los Pobres Y tienen Su Comedor Donde Ellos Comen Los Pobrecitos Los que De verdad Son Pobres Allí Tienen Su Platito De Comida Y Nunca Nos Ha Faltado Nada El Señor Nos Ha Bendecido Y es Una Alegría Mis Amados Hermanos Algunos De esos Indigentes Se Quedan Con Nosotros Y Pasan Con Nosotros Un Año Dos Años Cuando Se Cansan De Estar Ahí Que Ya El Señor Les Cura La Mente Se Van A Sus Casas Pero Se De la palabra Y el testimonio De haber visto El amor Paráctico Aquí En Guanare Pastor No cierres El corazón No cierres La gentaraña Compadécete De los Necesitados Y el Señor Te recompensará En 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 El Día Del Juicio Ah Pero Está También La Contraparte A Los De La Izquierda El Señor Les Va A Decir Diga Conmigo Apartaos De Mi Maldito Apartaos De Mi Maldito Al Lago De Fuego Eterno Al Lago De Fuego Eterno Preparado Para El Diablo Preparado Para El Diablo Y Para Sus Ángeles Que Son Los Demonios Porque Tuve Hambre Y No Me Diste De Comer Tuve Sed Y No Me Diste De Beber Fui Forastero No Me Recibiste En Tu Casa Espera Que Termine Fui Forastero Y No Me Recibiste En Tu Casa Estuve Desnudo Estuve Desnudo Y Me Cubriste Y No Me Cubriste Y Entonces Los De La Izquierda Le Van A Preguntar Al Señor Como Le Van A Preguntar Hermano Levi Y Cuando Sucedió Eso Porque No Te Cárcel Y No Te Visitamos No Lo Recordamos No Lo Recordamos No Lo Recordamos Que Les Va Decir Vamos A Preguntarle A David Que David Es Avispado David Que Les Va Responder El Señor A Los De La Izquierda Cuando Digan Nosotros No Nos Acordamos De Haberlo Visto Usted Desnudo Ni En La Cárcel Ni Hambriento Ni Sediento Nosotros No Recordamos Eso Señor Por Cuanto Lo Hiciste A Mí También Por Cuanto Lo Hiciste A Uno De Es Hermano Más Pequeño A Mí Me Hiciste Había Un Hermano Y Ese Hermano Vive Todavía Ese Hermano Es Un Gran Compositor Y Cantante Mexicano Él Se Llama Juan Romero Y Él Le Estaba Orando A Dios Él Estaba Orando A Dios Señor Yo Quiero Que Tú Me Visite Lloviendo Y Era Tiempo De Frío Y Él Mientras Estaba Lloviendo Él Estaba Orando Y Él Vio En La Ventana Que Se Acercó El Señor Y Vio Al Señor Vestido De Blanco Ah No Ese Pegó Un Grito Gracias Dios Mío Que Me Has Visitado Y Hermano Mire Abrió Esa Puerta Y Cuando Salió El Señor No Estaba Pero Vio A Un Niñito Aquel Niñito Temblando De Frío Y Él Lo Tomó Y Él Dijo Señor Que Quieres Decirme Con Esto Y El Señor Le Dijo Que El Que Socorra A Un Niño Así Como Este Me Está Socorriendo A Mi Hermano Querido Esto Que El Señor Me Está Hablando A Mi El Señor Hoy Me Está Hablando A Mi Me Está Diciendo Hermano Puerta Nunca Pase De Largo Donde Vea Un Necesitado Deténgase Hermano Puerta Pregúntele Si comió Y si No Ha Comido Cómprale Un Pan Grande Y Métale Un Poco De Queso Adentro Hermano Puerta No Siga Su Camino No Me Le Vaya Comprar Refresco Gaseosa Porque Eso Hace Daño Pero Si Le Puede Comprar Una Chicha Cómprale Una Chicha Y Dele Eso Para Que Comprale Un Litro De Leche Para Que Tome Y Lleve Para Su Casa No Pase De Largo Hermano Puerta Amén Señor Cielito Diga Amén 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 Esto no es una escuela Es una cátedra Yo le estoy Asegurando Que es una universidad Espiritual Y ya nosotros Tenemos que estar Seguro De las grandes Bendiciones Ya si usted Quiere ser Feliz Muchas veces Porque eso es lo que Significa bienaventurado Usted lo que tiene Entonces es que Escuchar Las directrices De Dios Porque Dios Nos está diciendo Cómo debemos Andar Cómo debemos Hacer Y es lo que Estamos viendo Acá Y es por eso Que nos llama Bienaventurado Ahora fíjense Que me corresponde El 15 16 Y 17 Donde encontramos Una parábola De la gran Cena Y dice Oyendo esto Uno de los que Estaban sentados Con él A la mesa Le dijo Bienaventurado Los que coman Pan En el reino De Dios Entonces Jesús le dijo Un hombre Hizo una gran Cena Y convidó Y convidó a muchos Y a la hora De la cena Envió a su siervo A decir A los convidados Vení Que ya todo Está preparado Ya todo Está preparado Una de las grandes Cosas que nosotros Podemos ver En esteñanza Es que Jesucristo Se fue Al cielo Y ya nos Preparó El lugar Para que Donde él Esté Nosotros También Estemos Y él Quiere que Nosotros Cenemos Con él Él Quiere que Nosotros Estemos Con él Él Nos está Tocando A la puerta Hermano Amigo Que me está Escuchando Y si usted Le abre La puerta De su corazón Él Entrará Y valga La redundancia Utilizando La La escritura Que utilizó El doctor Puerta Cuando está Sucediendo Sucedió eso Hoy está Sucediendo eso Aquí en Guanare En todas Las ciudades De Venezuela En los cinco Continentes Porque Hoy A través De estos Matutinos Dios Está tocando A la puerta De tu corazón Y te está Diciendo Déjame Entrar Para hacerte Diferente Ya no quiero Que estés triste Ya no quiero Que estés Angustiado Ya lo que quiero Es que seas Feliz Feliz Bienaventurado Muchas veces Y dice la escritura Porque acá La tenemos En el nombre Del señor Oyendo esto Uno de los que Estaban sentados Con él A la mesa Le dijo Bienaventurado El que coma Pan En el reino De Dios Vuelve a aparecer La palabra Bienaventurado Fíjese que aquí Feliz muchas veces El que coma Pan En la mesa Con Dios Usted no podrá Ser feliz Mientras usted Siga comiendo Pan Ok Un pan Imitado Un pan Que no sirve Un pan Correído Un pan Que ya está Echado a perder Como es el pan Del mundo Como es el pan Que hoy Es ministrado Por Satanás Que el señor Lo reprenda Tú no tienes Que seguir comiendo Ese pan Que ya no sirve Ese te tiene En la droga Ese te tiene En el alcohol Ese te tiene En la prostitución Ese te tiene En la mente Cada vez Que te quite La vida Y ese pan No te conviene A ti te conviene El pan Que viene Del cielo El pan De nuestro señor Jesucristo Bendito sea La gloria De Dios Y que importante Es oír Fíjese lo que dice aquí Oyendo Uno Siempre Hay gente Que están dispuestos A oír Yo sé que allí En el cielote Hay gente Que nos están oyendo Y no tan solo Nos están oyendo Oiga bien No solo nos están oyendo Nos están oyendo Allí Sino que también Están anotando Ellos están apuntando Porque lo que escrito Escrito está Ellos escuchan Esta enseñanza Y saben que mañana Se les puede olvidar Pero ellos Las están anotando No sé la capacidad Que Dios está haciendo Ahora A las amas de casa Porque se han convertido En una maría Han dejado allá La cocina Pensando Que Dios es primero Y que después Dios La va a capacitar Para que cuando llegue Su marido Tenga el almuerzo Tenga la comida lista Pero también le tiene A la mesa La palabra de Dios Y ese que viene cansado Quizás con amalgura Cuando escucha a la mujer Sirviendo la comida Sirviendo la comida Con amor Sirviendo la comida Con alegría Y hablándole diferente Ya no gritándole Ya no tirándosela Ni tampoco Echándole maldición Porque ¿A dónde estuviste? ¿A dónde estás? Si no Amorcito Mi amor Siéntese por aquí Eso indica Que ese hombre Va a entender Que ese pan Es diferente Porque es la palabra De Dios Pero está oyendo Está oyendo De los que estaban Sentados con Él Que importante Es estar sentado Con Él María Estuvo sentada Con Él Malta No estuvo sentada Con Él La conducta Y la característica De María Y de Malta Fueron diferentes ¿Cuál era la conducta De Malta? Murmurando Todo el tiempo Pensando que los demás No le querían Pensando que el trabajo Lo estaba haciendo Solamente ella Pero ¿Cuál era la conducta De María? La conducta de María Era los pies De Jesucristo No estaba pensando En lo demás No estaba pensando En lo demás En el sentido De que estaba Creyendo Que la iban a llevar O la iban a conducir A cosas negativas No había tiempo No había ocio Porque su mente Su vista Su corazón Estaba puesto En el Señor Jesucristo Y ahí tenemos Una María Alabando Y glorificando A Dios Y Dios dijo Que ella Había escogido La mejor parte Por eso Hoy Acá en el cielito Y en el cielote En los cinco continentes Donde nos estén Escuchando Los que están oyendo La palabra de Dios Están escogiendo La mejor parte Están escogiendo La palabra Que es el pan Que le conducirá Al reino De los cielos Porque Jesucristo Dijo Yo soy El camino Y la vida El pan De vida Jesucristo Es ese Que hoy Está presentándose Acá Bendito sea El nombre Del Señor Y fíjese Que dice La escritura Con él A la mesa Quien es él Jesucristo Que importante Es estar con él Y le dijo Bienaventurado El que coma pan En el reino De Dios Quien dijo esto Lo dijo El que oyó El que estaba sentado Con él A la mesa Yo estoy seguro Que lo que estamos Aquí en la mesa Esta mesa Que está aderezada Por Dios Adereza a mesa Hoy aquí El pan de vida Que es la palabra De Dios Que Jesucristo Nos la está sirviendo Está produciendo En nosotros ¿Qué? ¿Qué está produciendo? Una seguridad Una esperanza Que somos felices Porque estaremos Cenando con él En el reino De los cielos Donde allí No habrá templo Me gustó mucho Es enseñarse el domingo Porque el templo Será él Y todo será Alabar Y glorificar A Dios Yo te invito A ti en esta mañana En esta mediodía Donde me estés oyendo Esta noche Que empiece a sentarte En la verdadera mesa Y la verdadera mesa Se llama La mesa De Jesucristo La mesa Del evangelio Bendita sea La gloria De Dios Y cuando Jesucristo Dio la pregunta Que él hizo Cuando Jesucristo Observó Lo que él dijo Le dio respuesta Entonces Jesús Jesús le dijo Un hombre Hizo una gran cena Y convidó a muchos Aquí es donde se Comienza La parábola Que es un ejemplo Que nos enseña Cosas Que Jesucristo Utilizó Y él está utilizó Y él está utilizando La palabra cena Quien no sabe Que cenar Y Jesucristo Le estaba Identificando De la cena Literal A la cena Espiritual Quien no sabe Que hoy aquí Nosotros estamos Comiendo No estamos comiendo Pan De los hombres No estamos comiendo Pan literal Pero estamos comiendo Pan espiritual Que es la palabra De Dios Palabra viva Que vive Que corta más Que dos Que un espada De doble filo Que penetra Hasta los profundos Que quita la amalgura Que quita la tristeza Pero que da alegría Porque es palabra De Dios Bendito sea su nombre Y dice la escritura Y esto lo tenemos Que tomar en cuenta Cuando él dice Que hizo una gran cena Y convidó a muchos Jesucristo Nos está convidando Hoy a nosotros Hoy lo está Convidando usted No sé donde usted Se encuentre Y déjeme decirle Que es una cena Que es una palabra Que es una bendición Grande Este alimento No perecerá Este alimento No es el que lo llena Por dos o tres horas Y al ratito Usted vuelve a tener Hambre No Cuando usted tiene Ese deseo De la palabra De Dios Y usted come Con el Señor Oiga y lo quiero Explicar Porque hay algunos Que allá afuera Comen el alimento Que no es el alimento De Dios Y cuando comen Allá afuera Inmediatamente Vuelven a caer En la droga Vuelven a caer En el pecado Pero cuando nosotros Comemos el alimento De Dios La palabra de Dios No volvemos más Al pecado No queremos comer Ese alimento malo Porque el alimento Espiritual de Dios Nos está saciando Desde ahora Y para siempre Queremos seguir Comiendo Sí pero que Palabra de Dios Vida de Dios Compañía de Dios Y eso es lo que Nosotros queremos Y la Biblia dice Para terminar En el versículo Diecisiete Y a la hora De la cena Envió a su siervo A decir A los convidados Vení Que ya todo Está preparado Ya todo Está preparado Lo que Cristo Va a prepararnos En el cielo Ya está preparado Allá está nuestro lugar Pero para ti También hay un lugar Pero que pasa Porque tú No estás allí Para ir a ese lugar Porque has venido Despreciando La palabra de Dios Pero ahora Pero ahora Cuando Dios Te está llamando Cuando Dios Te está diciendo Que todo está preparado Esto indica Que su venida Está cerca Su venida Está cerca ¿Qué es lo que está cerca? Su venida Vamos a darle el micrófono Por aquí Mientras preparamos allí El asunto del sonido Adelante Su venida Está cerca Está preparada Su venida está cerca ¿Y para qué está su venida? Para venir a recoger A los que entendieron Que ya todo está preparado Yo quiero irme con el Señor En el cielo Hay muchos que se quieren ir Con el Señor El cielito Se quiere ir con el Señor Yo me quiero Todos nos queremos ir ¿Por qué? Porque ya todo está preparado En el reino de los cielos Amén 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 Que toda la gloria sea De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Estamos frente a una parábola Que nos habla Sobre esa gran cena Que ha preparado El Rey de Reyes Y Señor de Señores Las puertas están abiertas Y para poder Para poder acceder A esa bonita cena Para poder entrar En esa cena Pues entonces Hoy es día De salvación La decisión se toma Aquí en la tierra Mañana puede ser nunca Mañana puede ser Demasiado tarde Es muy lindo Lo que venimos Oyendo sobre Esta Parábola de la cena Porque un hombre Se levanta y le dice Bienaventurado El que come pan En el reino de Dios Y el Señor Jesucristo Con su tradicional forma De enseñar Muy linda forma Por cierto Porque es pintoresco A la hora De enseñar Con estas parábolas Una parábola Una parábola es traer Un ejemplo Vivo Real Que la gente Conoce Para tratar de darle Una profundidad En la explicación Pero a la vez Sencilla Una forma sencilla De que la gente Entienda Lo que el Señor Jesucristo Quería decir Cuando quería hablarle A los sembradores La gente Que cultivaba Nosotros que hemos ido A Israel Especialmente Ahí en la zona De Galilea Que está muy cerca Del mar de Galilea Pues una zona verde Donde se cultivan Diferentes frutos Y el Señor Se acercaba Y les hablaba Pues de la parábola Del buen sembrador Y así sucesivamente El Señor Habló En muchas parábolas Hoy Estamos frente A una parábola Porque quiere hablarles Sobre La salvación Quería hablarles Sobre no descuidar La salvación Y que la mesa Está servida Hay una cena Donde todos Estamos convidados Donde todos Tenemos acceso A esa cena Pero Que no cualquiera Puede entrar En esa cena Y que aunque Todos están invitados Aunque La puerta Está abierta Pero que la decisión Se toma en vida La decisión Se toma aquí En la tierra Y es por eso Que empieza entonces Con esta parábola De la gran cena Y ya oímos Lo que dijo Nuestro hermano Levi Que un hombre Hizo una gran cena Y empezó A convidar A sus amigos Empezó a abrir La puerta Para que viniera La gente Invitada A esa cena No van a pagar No van a pagar No van a pagar nada Tampoco Tienen que llevar El jugo Uno Y el otro Lleva la salsa No, no, no Ya todo está preparado Ya todo está hecho Y esto Me da a entender Que cuando vino Jesucristo A esta tierra Hizo un gran trabajo Y ese gran trabajo Terminó con un sacrificio Tan fuerte Que fue en la cruz Del calvario Cuando el fue Crucificado Traspasaron sus manos Y sus pies Pusieron una corona De espinas Todo esto Fue la preparación Para que esa cena Estuviese ya lista Y no te olvides Que el dijo Me voy Voy a preparar lugar Para ustedes Para que donde yo esté Ustedes También estén Repito Todo está listo Ahora Su enviado En este caso El Espíritu Santo Y atención a esto Porque vamos entonces Entrar En el área espiritual Lo que quiso decir Jesús A través De esta cena Dice que envió Y al siervo Que envió Fue para que Le diera la bienvenida A la gente Los llamara Venga ya Todo está listo Es el trabajo Que está haciendo hoy El Espíritu Santo El cual Nos guía Abre puertas Abre camino Nos revela las cosas Como tenemos que conducirnos Como tenemos que hacerlo La puerta está abierta El Espíritu de Dios Nos impulsa El Espíritu del Señor Es el que nos va a entregar Cuando Jesucristo Suene La trompeta Dice aquí el versículo 18 Y todos A una Comenzaron A Excusarse Después Después que aquel Hombre Empieza a decirle Vengan Ya todo está listo Las puertas Están abiertas La cena Está preparada Para ustedes Dice aquí Que todos A una Empezaron A excusarse Que quiso decir Jesucristo Con esto Es lo que vemos El día de hoy Cuando tú le dices A la gente Amigo Venga La puerta Del cielo Está abierta Para usted El Señor Jesucristo Quiere salvarle No se pierda En el infierno En la casa De mi padre Hay muchas moradas Para usted También Amigo Vecino Y que triste Cuando mucha gente Dice No tengo tiempo Hoy no Mañana Otros dicen Mire Es que estoy Tan ocupado Estoy estudiando Otros dicen Estoy trabajando No me queda tiempo Ay uno se siente Tan triste Ayer Hicimos una evangelización En la plaza Andrés Bello Y que lindo Los jóvenes Repartiendo tratados Y a los que podíamos Compartirles Le compartíamos Uno solo Una sola pareja De la que estaba allí Rechazó No quiso recibir El tratado Y eso nos da Un dolor en el alma Porque es que Ya todo está preparado El Señor Está con sus brazos Abiertos Diciendo Vení En pos de mí Venid a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Que yo Los haré Descansar Muchos En aquel entonces Empezaron a excusarse Como sucede El día de hoy El primero dijo Vamos a ver Si esto es familiar Fíjate El primero dijo He comprado Una hacienda Y necesito Ir a verla Te ruego Por favor Que me excuses Delante Del jefe Delante Delante De Don Pulano Que ha preparado Esta cena Él es mi amigo Lo que pasa Es que yo compré Una gran Yo compré Una gran hacienda Y necesito Ir a verla Le explicaba a papá Una vez Y él decía De verdad Que eso es una excusa Barata Eso es mentira Ese es un mentiroso Como va a comprar Y pagar algo Sin anteverlo Por supuesto Que tú para comprar Algo tienes que verlo Para comprar un pantalón Tienes que verlo Revisarlo Revisarlo Medirtelo A ver si te queda O no te queda Para comprar un celular Tienes que verlo A ver si te gusta Si va conforme A tu necesidad O necesitas otro Más avanzado Y así sucesivamente Esto era una excusa Barata No fue Porque no quiso He comprado Una hacienda Necesito ir a verla Era una excusa Por salir del paso Esto nos suena familiar Hoy Cuando hay mucha gente Que está tan ocupada En sus negocios Está tan ocupado En lo que ha adquirido Está tan ocupado En lo que tiene Que se olvidan Y descuidan La salvación Y esto no está muy lejos Es lamentable Que hay mucha gente Que hoy profesa Ser creyente Que hoy dice Que es de la familia De Dios Pero cuando Empieza el Señor A jalarlo Para que Ganen almas Y hagan el trabajo Que el Señor Quiere que se haga No falta quien diga Ay Dios Tengo que ir a trabajar Tengo que ir a hacer esto Tengo que ir a comprar Tengo que ocuparme En los negocios De verdad No tengo tiempo hoy Que triste es esto El siguiente versículo El 19 dice Otro dijo He comprado Cinco yuntas De bueyes Y voy a probarlos Te ruego Que me excuse Otra mentira más Quien va a comprar Una yunta de bueyes Sin antes probarla primero El dijo Voy a probarlos No Seguro que ya los había probado Lo que pasa Es que tampoco Quiso ir Otra excusa más De verdad que esto hermano Es tremendo Y hay que tomarlo Muy pero muy en cuenta Porque a la hora De las excusas Mire cualquiera Saca una mentira Cualquiera dice Yo no puedo Por esto Yo no puedo Por aquello Yo no puedo Por esto otro Y entonces Lo que era para ti El regalo El regalo que estaba Preparado para ti La cena que ya estaba Lista para ti La ocupa otro Toma ese lugar Otro Y lo que era para ti El regalo que Dios Tenía para ti Pues entonces Empieza a disfrutarlo Otra persona Si no la tomas tú Si no la agarras tú La voy a agarrar Yo dice el famoso cantante Que Dios nos ayude Mi hermanito Para echar mano De lo que Dios Tiene para nosotros Esto me hace recordar Los tiempos de Moisés Cuando el Señor Habla con Moisés Cuando Dios Habla con Moisés Y le dice Moisés Anda Te envío a Faraón Para que dejes salir A mi pueblo Que dijo Moisés Ay no Yo soy tartamudo Yo no sé hablar Fíjate Una excusa más Los tiempos de Gedeón Cuando el Señor Lo escoge Le dice Gedeón Esforzado Valiente Hombre esforzado Y valiente Anda porque a ti Te voy a utilizar Para darle libertad A mi pueblo De los filisteos De esta gente Incircuncisa Que dijo Gedeón Ay señor Quien soy yo Mi familia es pobre Nosotros somos Unos desventurados Unos pobrecitos Otra excusa más Y así sucesivamente Cuando tú empiezas A investigar Cuando tú empiezas A estudiar la historia Te das cuenta De que todo el tiempo La gente Tiene una excusa Benditos Los que echan mano De la bendición De Dios Y cuando Dios Pregunta A quien enviaré Y quien irá Por nosotros Benditos Los que dicen Eme aquí Señor Envíame a mi No me dejes Por fuera Señor Obad Le dijo A Moisés Yo no voy Yo no puedo ir Es triste Cuando se necesita En este tiempo Quien predica el evangelio Cuando se necesita En este tiempo Quien esté en estos matutinos Cuando se necesita En este tiempo Quien hace el curso De cámara Para servir a Dios Con sus manos De esta forma Cuando se necesita En este tiempo Una radio Que retransmitan Los matutinos Es triste Cuando en este tiempo La gente pone Sus excusas Y empiezan A serruchar El matutino Porque necesitan Que ese programita Les pague a ellos 100 bolívares O 200 bolívares Es tan triste esto Cuando se pierde La bendición de Dios Que ya está preparada Para ti Pero tú eres El que tienes Que echar mano De esa bendición De Dios Y si no la agarras tú Lo más probable Es que este otro Y la agarre Quita las excusas Sírvele a Dios Con alegría Porque si te excusas Bueno El excusado Es una broma terrible El excusado Bueno Mejor no profundizamos ahí Queda atrás de la casa El excusado Queda atrás de la casa Y es de bastante Entonces Las excusas No sirven En este tiempo Póngase en la brecha Con Dios Eche mano De lo que Dios Tiene para usted Aquí estamos hablando De la salvación Cómo escaparemos Nosotros Cielito Cielote Cómo escaparemos Nosotros Si descuidamos Si despreciamos Una salvación Tan grande El otro Excusado Fue el del 20 Dice Otro dijo Acabo de casarme Por tanto No puedo ir Uno Excusado En sus negocios El otro Excusado Porque tenía que ir A probar Lo que había comprado Y el otro Excusado Por la familia Hay diferentes Excusas Que se inventa La gente Moisés dijo No puedo hablar Gedeón dijo Soy pobre El que recibió Aquel talento Dijo No yo te conozco Que tú eres severo Tú eres fuerte Por eso lo escondí Otra excusa más Jeremías dijo No yo soy un niño No sé hablar Siempre van a haber Excusas Pero que Dios Nos ayude Para quitar Las excusas Ponerlas a un lado Y servirle a Dios Que él está esperando Que alguien Haga el trabajo Que hay Amén Amén Del padre De familia Dijo A su siervo Ve pronto Por la plaza Y las calles De la ciudad Y trae Acá A los pobres Los mancos Los cojos Y los ciegos Y dijo El siervo Señor Se ha hecho Como mandaste Y aún Hay lugar Una de las cosas Que yo Primero veo En este lugar O en esta cita Que he tomado Es un siervo Diligente Que se le da La comisión Y va Y hace Conforme Se le ha sido Encomendado Aquel Aquel hombre Mandó a su siervo Que buscara A la gente Que había convidado De confianza Y el hombre fue Y vino Dándole la noticia Al Señor Mire estos no quieren venir Entonces pusieron Esta excusa Esta excusa Y esta excusa Bueno Ahora ve por las calles Y busca los cojos Búscalos presos Búscalos mancos Ven Búscalos y traelos Porque tiene que la fiesta Realizarse La cena Tiene que realizarse Y este hombre No puso excusa El siervo No dijo No es que tengo Los pies cansados Ya he caminado Tanto Este siervo Diligente Salió a la voz Del mandato De su señor Y buscó a la gente Buscó a los pobres Buscó a los mancos Los ciegos Los tartamudos Los cojos Los buscó a todos Y le dice el señor Señor mire He hecho como lo mandaste Ya hice como mandaste Pero aún hay lugar Lo primero que ve Un siervo diligente Hoy los siervos Somos nosotros Hoy los que tienen que llevar El mensaje de salvación Somos los que estamos En esta tierra Los que están en el cielito Los que están escuchando En el cielote Hoy somos nosotros Los que tenemos que llevar Este mensaje de salvación Buscar a los cojos Buscar a los mancos Buscar a los mudos A los ciegos A los ladrones A los delincuentes A los delincuentes A la profetota Buscarlo Hoy Hoy ese siervo Es usted y soy yo Hoy somos nosotros Los que tenemos que llevar El mensaje Invitar a la gente Para esa gran cena Para cuando el señor Venga Nos encuentre Haciendo así Nos diga Buen siervo Y fiel En poco me fuiste fiel En lo mucho te pondré Así que lo primero Que hay que hacer Es ser diligente Y lo otro Que veo acá Es terminando El verso 22 Dice Y aún Hay lugar Para ti amigo Que me escucha Que me estás escuchando A través de la radio Me estás viendo A través de este canal Todavía hay lugar Para ti Quizá te sientes solo Te sientes triste Desamparado Quiero decirte A través de este medio Que todavía hay un lugar En el cielo preparado Para ti Jesucristo fue al cielo A preparar lugar Para todos nosotros Lo que hemos recibido A Cristo en nuestro corazón Y para ti Si le recibes hoy En este día También hay un lugar Preparado para ti Pronto vendrá Jesucristo Y nos llevará A las moradas eternas Nos llevará Al reino de los cielos A ese paraíso Así que acepta Jesucristo Como único Y suficiente salvador Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Que Dios nos bendiga Continuamos con el verso 23 y 24 Dice así Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos Y por los vallados Y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Porque os digo Que ninguno de aquellos Hombres que fueron convidados Gustará a mi cena Vemos hablando Dos tipos de siervos Aquellos que se excusan Por eso que la Biblia Es clara y perfecta Que dice Por lo cual hombre Eres inexcusable Ante la presencia De Dios Hay gente que se excusa Pero no podemos excusar Ante la presencia de Dios Y vemos a este siervo Diligente Ve y dice Por los caminos Y por los vallados Y fuérzalos a entrar A esa casa ¿A cuál casa? A la nueva de Jerusalén Que habla en Apocalipsis 21 Escuche bien amigo Que usted que me está Escuchando Hay un telescopio espacial Que se llama Hover Que dice que Estaba El telescopio Estaba en el espacio Y cuando el telescopio Está en el espacio Dice que el telescopio Se entra por un túnel Y cuando entra por un túnel Sale Y cuando sale Estaba oscuro Pero de repente Dice el astrofísico Un astrofísico alemán Que estaba con los rusos Dice que el telescopio Empezara a enviar fotos A la tierra Empezó a enviar fotos Y cuando el alemán Ve la foto Se sorprende Que ha impactado Y lo que ve Es una gran ciudad Con muros altísimos Muros altísimos Y la gente entraba Y salía Y que esa ciudad Se preguntaba Y cuando fueron Al libro de Apocalipsis Capítulo 21 Dice que era la nueva de Jerusalén Esa que estaba preparada A esa hay que forzarlo A entrar A esa casa Pero lamentablemente Hay algunos Que no quieren Escuchar la voz de Dios Hay algunos Que no quieren entrar A esa casa de Dios Amigo Hay dos ciudades Para entrar O el infierno O el cielo Esa es la realidad Quizás Tú crees en lo que dice En los periódicos Pero cuestiona Lo que dice la Biblia No tiene que ser así Porque ahí dice Por lo cual Como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz No endurucáis vuestro corazón Este es el mensaje De salvación para ti Que se transmite En estos matutinos Que se transmite En las campañas Que se transmite En los hospitales Predicando En las plazas A ese es el mensaje Que Dios te quiere dar En esta mañana Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria al Señor Dice Lo que cuesta Seguir a Cristo Grandes multitudes Iban con Él Y volviéndose Les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece A su padre Y a madre Y a mujer E hijos Hermanos Y hermanas Y aún También su propia vida No puede ser Mi discípulo Vamos a referirnos A lo que es El título Lo que cuesta Seguir a Cristo Lo que cuesta Seguir a Cristo Pero esto es Para valiente La Biblia dice Que el que venciere Dice el Señor Le haré que se veta De vestidura blanca Y no borraré Su nombre Del libro De la vida Y confesaré Su nombre En mi padre Y con los ángeles Dice Grandes multitudes Iban con Él Y volviéndose Jesús les dijo Si alguno viene a mí Y no aborrece Padre Y madre Muchas veces Hay padres Y madres Que se oponen A sus hijos A que sean cristianos Evangélicos Yo te pido Amigos Que me estás Escuchando Que quizás Tú quieres ser Cristiano Evangélico Pero deseas Entregar tu vida Al Señor Y hay tus padres Y tu madre Que te dicen No Si tú te entregas Al Señor No vas a vivir Más en esta casa El Señor Jesucristo Te dice Que si pierdes A tu padre Pierdes a tu madre Vas a recuperar Una familia grande Que es la familia Del Señor Jesucristo Amén Y dice Y mujer Hay personas También Que realmente Desean entregarse Pero dicen No pero si mi mujer Me deja Si mi mujer Me deja El Señor Te dice En esta noche Dice Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda Tu casa E hijos Hermanos Y hermanas Aún hasta su propia vida Gente que ponen Escusas Y también realmente Dicen No pero es que Mi trabajo El cual que yo tengo Esa es mi vida La palabra del Señor Dice en segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 4 Que ninguno que milita Se enreda en los negocios De la vida Para agradar Aquel que lo tomó Por soldado No te enredes En los negocios De la vida Que si pierdes Un trabajo Va a ganar El cielo Pierdes la vida Pero ganas el cielo Amén Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Bueno me corresponde a mí Los versículos siguientes El versículo 27 y 28 Dice así Y el que no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Porque quien de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita Para acabarla En primer lugar El título de este tema es Lo que cuesta seguir a Jesús Mire Hay un precio que pagar Nosotros cuando venimos al Señor Cuando nosotros nos entregamos A Jesucristo Mire Puede ser que se aumenten Los problemas Las situaciones Se levantan nuestros padres Se levantan nuestros hermanos Se levantan a veces hasta el vecino Hasta los mejores amigos Se levantan contra uno Pero Que diferencia hay Cuando nosotros Estamos en el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Nosotros tenemos El respaldo de Dios Pueden venir problemas Pueden venir situaciones En el libro de Isaías Capítulo 43 Versículo 2 Dice Cuando pases por la agua Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Es decir Hay una diferencia Entre el cristiano Y el que no es cristiano Usted que todavía No ha tenido La experiencia De tener a Jesucristo En su corazón Van a venir problemas A su vida Pero usted no va a tener Quien le ayude Usted se va a sentir solo Usted se va a sentir Desamparado Pero en cambio Nosotros cuando venimos A Jesucristo Jesucristo está con nosotros Tenemos al Espíritu Santo Que es nuestro ayudador Tenemos al Espíritu Santo Que es nuestro consolador Tenemos al Espíritu Santo Que es nuestro maestro Y que nos extiende la mano Cuando nosotros Estamos en dificultad Es por eso Que el versículo dice Que el que no lleva Su cruz Que significa la cruz La cruz significa Sufrimiento La cruz significa Problema Cuando nuestro Señor Jesucristo Iba rumbo al Golgota Cuando lo iban a crucificar A Él le dieron O le colocaron Una pesada cruz En su espalda Para que Él la llevara Y Él no rehusó Él no agarró la cruz Y la tiró a un lado No Él cargó la cruz Él tomó la cruz Y asumió su responsabilidad Porque Él sabía Que Dios el Padre Estaba con Él Y dice Y viene en pos de mí Por eso es que nosotros Que hemos aceptado A Jesucristo Nosotros tenemos Que saber De que la cruz No podemos echarla a un lado Y tenemos que seguir Con los sufrimientos Con las situaciones Que se nos puedan presentar Y venir al Señor Y dice que no puede ser El discípulo del Señor Usted Que ha aceptado A Jesucristo Y no ha querido Enfrentar la situación Los problemas Usted no va a poder ser Discípulo de Jesucristo Usted no va a poder Agradar a Dios Dice el versículo siguiente Porque quien de vosotros Queriendo edificar una torre No se sienta primero Y calcula los gastos A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla Mire El Señor nos pone Un ejemplo Nos da un ejemplo Cuando una persona Piensa construir Una casa Primero agarra Lápiz y papel Empieza A tomar nota Cuanto vale el cemento Cuanto vale la cabilla Cuanto vale el alambre Cuanto vale el gasto Del albañil Cuanto vale Y empieza A tomar nota De todo Y calcula los gastos Entonces resulta ser Que la platica Que tiene en el bolsillo No le alcanza Pero sin embargo Él dice Bueno yo voy a comenzar Con esto que tengo Y resulta ser Que comienza la construcción Echó los cimientos Echó las bases Levantó las columnas Tiró tres hiladas de bloque Y resulta ser Que se le acabó la plata Pasaron dos, tres, cuatro Y cinco años Y entonces empezamos a ver Una casa abandonada Y la gente que pasa por allí Empieza a hacer burla La gente que pasa por allí Empieza a decir Mira ese Ese empezó a construir Y parece que se le terminó El dinero Así pasa con nosotros Cuando nosotros venimos A Jesucristo Nosotros tenemos que entender Que ya hemos comenzado A caminar con el Señor Jesús No podemos volver atrás Usted no puede volver atrás Yo no puedo volver atrás Yo tengo que seguir adelante Con la cruz a cuesta Y agradando a aquel Que nos tomó por soldado Dios te bendiga Y el Señor te guarde Continuamos con la enseñanza De la palabra de nuestro Dios Estamos hablando acerca Del que edifica Hay que tomar en cuenta El costo de una edificación Aquí el Señor hace referencia A una parte literal De lo que cuesta Construir algo Pero cuando no se toman Las previsiones Acerca de esa construcción Entonces viene la burla De aquellos Que han visto El comienzo De aquel trabajo Y que no se terminó Del mismo modo Nos podemos dar cuenta A través de la escritura Lo que el Señor nos dice No sea que después Que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que Lo vean Comiencen a hacer burla De él Diciendo Este hombre Comenzó a edificar Y no pudo acabar Eso es lo que dice Jesucristo Acerca de una edificación O una construcción Para poder enseñarnos Algo importante El costo De seguir A Jesucristo ¿Cuáles son los costos? Puede ser el desprecio Puede ser La división Entre familiares Porque No comparten Nuestra misma fe No comparten Ese criterio bíblico No están de acuerdo En la decisión Que hemos tomado En lo que hemos elegido Y por lo tanto Se cría La división El Señor Nos hace referencia A lo que aconteció Con el joven rico Le costó seguir Al Señor Jesús Pero porque Le costó seguir Al Señor Jesús Porque Él tenía Puesto sus ojos En el dinero Hay gente Que no siguen A Cristo Porque tienen Temor A perderlo todo No siguen A Jesús Porque tienen Temor A perder Su Su jerarquía A perder Su vida social A perder A sus amigos A perder Muchas cosas Por esa razón No siguen Al Señor Jesús Si usted se pone A evaluar El costo De la serie De circunstancias Que se le van A presentar Por servir al Señor Entonces Quizás Usted nunca Va a poder Llegar A ser un buen Creyente Quizás Nunca va a poder Seguir a Jesús Como debe ser Pero Si usted Realmente Toma en serio Lo que el Señor Está diciendo Entonces Usted no le van A importar La serie De circunstancias O la serie De pérdidas Que va a tener Por la causa Del Señor Nicodemo También se sentó A analizar Por eso No buscó Al Señor No lo buscó De día Sino que lo buscó De noche Porque tenía Temor al prestigio A lo que pudiera Decir la gente Tenía temor A perder La popularidad Que tenía Mucha gente No quiere Seguir a Cristo Ese es el costo De seguir al Señor Nosotros Lo hemos Experimentado En todo El trayecto De los años Que tenemos En el Señor Hemos Experimentado El costo De seguir Al Señor Pero Si usted No está dispuesto Y usted se sienta A analizar Esas cosas Entonces Se aterroriza Se atemor Tiene temor Le da miedo Seguir al Señor No tema Dios está dispuesto A ayudarte Dios está dispuesto A honrarte Si tú le honras A Él Él te va a honrar A ti Si tú le sigues Con un corazón Sincero Dispuesto A pasar Lo que sea Por la causa Del Señor Tú vas a alcanzar La bendición De Dios Decídete En este momento Echa mano De la salvación No tengas temor A lo que pueda decir La gente No te importe Lo que puedan Hablar de ti No importa Quien se enoje Quien se moleste Por tu decisión En el Señor Hay gente Que son Personas despreciables De la sociedad Pero cuando aceptan A Cristo Son criticados Son murmurados A un de sus propios padres De sus propias madres Un drogadicto Un afeminado Un homosexual Que ha dejado Esa vida mundana Pero acepta a Cristo Y la gente Lo critica Y dicen Prefiero Que seas Un malandro Un borracho Antes de haber Aceptado Ese evangelio Que predican Esos locos Pero aunque eso Cueste No temas Síguele sirviendo A Dios Dios está dispuesto A ayudarte Si en este momento Estás sufriendo El menosprecio El maltrato Por seguir a Cristo No te detenga No te rinda No tires la toalla Este es el momento Alcanzar Alcanzar firmeza Estabilidad Después de tantos años De sufrimiento Y siguen experimentando Circunstancias difíciles Pero le sirven a Dios Con alegría Y con gozo Dios te bendiga Y Dios te guarde Vino repotenciado José David Vino repotenciado Parece una metralleta Túmbale hermano Luis Muy bien Lucas 1431 Dice De la siguiente manera ¿Qué rey al marchar A la guerra Contra otro rey No se sienta primero Y considera Si puede hacer frente Con diez mil hombres Al que viene contra él Con veinte mil hombres Dice que ¿Qué rey Al marchar A la guerra Otro ejemplo Otra comparación Dice ¿Qué rey Con diez mil hombres Primero se sienta Primero calcula Y decide Si puede marchar A la guerra Aquí estamos Nosotros Aquí está la iglesia De Jesucristo Preparada Vamos marchando Gloria al Señor Hacia el reino celestial Usted cielito Usted que está En su casa También Que cada día Se está preparando Porque tenemos Que prepararnos Es importante Estos ejemplos Que está dando La palabra del Señor Que tenemos Que estar preparados No podemos descuidarnos Preparados Porque en cualquier momento El Señor Jesucristo Viene A buscar su iglesia Y la iglesia Tiene que estar preparada Este rey Con diez mil hombres Ha considerado Nuestro rey Se llama Jesucristo Con un ejército Que se llama La iglesia de Jesucristo Y que vamos caminando Y nos estamos preparando Porque un día No muy lejano El Señor va a levantar Su iglesia Que Dios les bendiga Siga conmigo Siga conmigo Cielito Más son los que están Con nosotros Más son los que están Con nosotros Que los que están En contra de nosotros Que los que están En contra de nosotros Amén Amén No tenemos miedo No tenemos miedo De ir a la guerra Porque más son los que están Con nosotros Que los que están En contra de nosotros Tenemos de nuestro lado Al Padre Aleluya Al Hijo Aleluya Al Espíritu Santo Millones y millones De ángeles Aleluya Diga conmigo Y como si fuera poco Y como si fuera poco Las oraciones Las oraciones De todos los santos De todos los santos Gloria a Dios 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 Me corresponde El 32 y el 33 Dice Y si no puede Cuando el otro Está todavía lejos Le envía una embajada Y le pide Condiciones de paz Así pues Cualquiera de vosotros Que no renuncie A todo lo que posee No puede ser Mi discípulo El llamado de Dios Es una decisión Por eso Se está tratando De la enseñanza De hoy Del discipulado Para ser discípulo Del Señor Hay que renunciar A todas las cosas Terrenales Las cuales ofrece El mundo El mundo Hace ofrecimiento Por todas Por todas partes Riquezas Bienes Bellezas Éxitos Quizás En las áreas Del deporte Que muy bien Sirve para muchas Personas Porque hacerlo Hacerlo sanamente Eso contribuye Al organismo Pero sinceramente Para el espiritual Hay algo Más poderoso Que el ejercicio Que es el ejercicio Espiritual Este rey A quien El versículo 2 Señala Dice Y si no puede Cuando el otro Está todavía lejos Le envía una embajada Y le pide condiciones De paz Tomó una decisión Al ver Que no podía Ganar al rey Con quien iba a pelear A lo mejor Vio que su ejercicio Era más pequeño Tenía menos armas Y se decidió Mejor Por hacer la paz Con el rey Envió una embajada Para que no hubiese La guerra Porque el pensó A lo mejor Dijo si lo enfrento Va a ser grande Mi derrota Y por eso Tomó la decisión De no pelear En vez de pelear Le dijo Que hicieran la paz El verso 33 Dice Así pues Cualquiera De vosotros Que renuncie A todo lo que posee No puede ser Mi discípulo Cuando la Biblia dice A todo lo que posee No deja otra cosa Por fuera Todo lo que posee Quizás nosotros Poseíamos muchas cosas El intelectualismo Del mundo Sabiduría mundana Destrezas En muchas cosas Riquezas Posesiones Finanzas Algunos Profesiones Trabajo Por seguir al Señor Y ese es un precio Que el Señor Llama Para que nosotros Podamos ser Su discípulo Del lado de acá En el discipulado Hay una riqueza Mayor que la que posee La persona Que no ha renunciado A las riquezas Terrenales A los bienes Terrenales El apóstol Pablo Un hombre Un excelente Hombre de Dios Se dice que el apóstol Pablo Según la Biblia Era un doctor De la ley Él dijo En una oportunidad Dijo Pablo dijo Pero cuantas cosas Eran para mi ganancias Y las he estimado Como pérdida Por amor a Cristo Y más abajo Dijo Por amor de lo cual Lo he perdido todo Y lo tengo todo Por basura Para ganar a Cristo Todo el prestigio Del apóstol Pablo Como un excelente Hombre de la ley Dice la Biblia Que lo echó Atrás Y lo tomó Por basura Algo que no servía Que no lo enriquecía El discipulado Que el Señor Le dio al apóstol Pablo Lo hizo un hombre Tajante En cuanto a cumplir Los mandamientos De Dios Y lo que quedó Escrito ayer Por el apóstol Pablo Hoy en el presente Sigue siendo tan igual Igual que el llamado Dios le tiene a usted Puede ser que usted No sea cristiano Pero Dios le está llamando Hoy A hacerlo una mejor persona Un mejor excelente hombre De profesión De trabajo De estudio De padre de familia De matrimonio Pero Dios le quiere hacer Mucho mejor Quizás no comprende usted El día de hoy Lo que Dios quiere hacer Con usted Y quizás usted ha renunciado Por pequeñas cosas Terrenales A las cuales usted ama Y el Señor le dice Deja eso Porque tengo algo mejor Para ti En el Evangelio Después que nosotros Llegamos al Evangelio Empieza el Señor A hacernos discípulos A formarnos Un carácter espiritual A formarnos Un temple espiritual Como esposo Como padre Como ministro Y aún dentro del Evangelio Encontramos cuadros De hombres y mujeres De Dios Que están llamados Al discipulado A trabajar en cierta área Como pastor evangelista Y han renunciado O otros no han renunciado Por amor quizás A otros bienes terrenales Yo creo que tenemos Un ejemplo muy grande Que Dios nos ha dado A través de nuestro hermano Puerta Que ha renunciado Que ha renunciado a todo A todo 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 Trabajo Su excelente trabajo Que tenía como aviador Y como capitán El día de hoy Vemos que Dios Le ha bendecido Y nosotros Los que estamos aquí Somos parte De una promesa Que Dios le dio A nuestro hermano Para enriquecerle espiritualmente Con una iglesia Que le apoya En el ministerio Y nosotros también Somos bendecidos A través de esa visión Creo que no hemos perdido nada Hemos ganado mucho Y el Señor Le llama hoy Para hacerlo a usted también Enriquecido Conforme los planes Que Él tiene Para usted A través de la cruz del Calvario Que Dios les bendiga Amén Gloria a Dios 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 Bueno me corresponde El versículo 34 y 35 Y dice Buena es la sal Más si la sal Se hiciera insípida Insípida ¿Con qué será sazonada? Se sazonará Ni para la tierra Ni para el muladar Es útil La arrojarán En la En fuera El que tiene oído Para oír Oiga Oiga Aleluya El que tiene oído Para oír Que oiga Toda esta enseñanza Toda esta explicación Que Dios nos está dando En esta preciosa mañana Acerca del hombre Del discípulo De Dios Aquel que ha tomado Este camino De Jesucristo Que ha emprendido Y ha tomado en serio Este llamamiento De parte de Dios Que nos ha hecho A cada uno de nosotros Ministros del Señor Hombres y mujeres Hombres y mujeres De Dios Que hemos tomado Hemos tomado en serio El llamamiento De Dios Porque el que ha tomado En serio Este llamamiento De Dios Pues hace conforme Está la escritura Conforme Dios Nos ha ordenado Y dice Buena es la sal Mas si la sal Se hiciera insípida Insípida ¿Con qué se sazonará? Es importante Porque el Señor Hablando acerca De los discípulos Ahora nos está Tomando como sal Que nosotros Somos la sal De la tierra Imagínense La sal Tiene algo Muy especial Porque la sal Sirve Para conservar Sirve Para sazonar Sirve Para conservar Sazonar Preservar Y salar Es algo muy especial Esta que tiene la sal Nosotros somos La sal De la tierra Jesucristo Lo dijo Y que nos Llamó Que nosotros Somos la sal De la tierra Y como sal De la tierra Nosotros tenemos Que sazonar Esta tierra ¿Cómo vamos A sazonar Esta tierra? Jesucristo Nos dio Todas las órdenes Nos dio Todas las directrices Cómo hacer Para sazonar Esta tierra Con la palabra Del Señor Esta palabra De Jesucristo Tenemos que llevarla Por todas partes No Como sal De Jesucristo Como sal De esta tierra Nosotros tenemos Tenemos que ir Sazonando Con la palabra De Dios Llevándola A cada hogar Llevándola A cada vida Llevándola A cada familia A cada hombre A cada mujer No podemos Callar No podemos Menguar La palabra De Dios No podemos Ocultar Como dijo Jesucristo La luz La luz Y meterla Debajo De la luz Sino Llevarla Arriba Así mismo Tiene que ser La sal La sal No puede Hacer Sinsípida La sal Tiene que ser Una sal Sazonada Y el creyente Tiene que vivir Con ese sazón Del poder De Dios Con ese sazón Del Espíritu Santo No predicar Alabado sea Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Mándale Ramón Mándale Tiene que llevar Ese sazón No podemos Llevar Un evangelio Ahí triste Apacado O un evangelio Ahí como que Si no pudiésemos Hablar Como que si Como que si No estuviésemos Seguros De lo que Estamos diciendo El creyente El hombre De Dios El que tiene El sazón Del Espíritu Santo Tiene que proyectar El poder de Dios En su vida Tiene que hacer Proyectar El evangelio De Cristo A las almas Tiene que hablar Con poder Con seguridad Con certeza Para que la gente Que oigan El mensaje De Cristo Queden sazonados Hablar De los milagros Y proyectar Los milagros De Cristo Darle la palabra Con seguridad A la gente Decirle al enfermo Que va a ser sanado Decirle al drogadicto Que va a ser libertado Decirle a todos ¡Dale, Ramos! ¡Dale, Ramos! ¡Dale, Ramos! ¡Dale, Ramos! ¡Dale, Ramos! ¡Dale, Ramos! ¡Esa es la sal! ¡Esa es la sal! La sal tiene que sazonar La sal tiene que Que Ser una sal Que conserve Aquellas personas Que han sido Deterioradas Por el mundo Aquellas personas Que han sido Dañadas por el diablo La sal de Cristo Tiene que llegar Para sazonarlo Y conservarlo Y limpiarlo De esa Pudrición del mundo Alabado sea Dios Pero nosotros Estamos llamados Para eso El pueblo de Dios No puede quedarse callado El pueblo de Dios No puede estar amedrentado Cuando hay un poder de Dios Que nos impulsa Con la inunción Del Espíritu de Dios Que nos llena Alabado sea Dios Esta es la sal de Dios Esta es la sal Que se sala Al mundo Esta es la única sal Que puede transformar Y cambiar vida La palabra de Dios Pero nosotros Estamos llamados Para proyectar Esa sal Para dar Proyección Esa sal Para promocionar Este evangelio De Cristo Para decirle Nosotros somos Los promotores Del evangelio De Cristo Nosotros somos Los anunciadores De la palabra Del Señor Y si nosotros Nos callamos Quien anunciará Quien predicará El evangelio Si nosotros Nos callamos Si nosotros No hacemos nada Para que la gente Reciban a Jesucristo Estamos llamados A ser Los cristianos Que vamos A conmocionar A proyectar Este evangelio A convocionar De una manera Especial A este mundo El portal Si el portal Hay algo tan especial Esta sal Del evangelio De Cristo Hay que anunciarlo Y se está anunciando A través de radio De televisión A través del internet Es algo especial Que está metiéndose En la vida De los hogares De las personas De los venezolanos De todo el mundo De los cinco continentes Se está metiendo Esta palabra de Dios Y que nosotros Debemos anunciarla A través de las campañas A través de los cultos De visita Bueno pues En la misión Guanare 10 Estamos haciendo Un trabajo Muy maravilloso Y nos ha dado Gran resultado Nos ha dado Un resultado Muy especial Nosotros Para la gloria De Dios Pues hemos ido Creciendo Y ya tenemos 18 congregaciones Y estas 18 congregaciones De nuestra misión Cada Todos los miércoles Hace tres cultos De visita Imagínense 18 por 3 Entonces Estamos Miren Llenando A nuestro barrio De nuestra De la palabra De Dios Cada Cada miércoles Se hacen 54 54 cultos Hermanos Eso es algo Especial Y los pastores De congregaciones Reportan Pastor se entregó Dos Aquí se entregó Una familia Es algo especial Lo que estamos haciendo Es lo que el Cristo Nos ha mandado A sazonar Si Cristo Nos ha entregado Un sector Si Cristo Nos ha entregado Un barrio Si Cristo Nos ha entregado Una ciudad Pues no nos podemos Quedar ahí Mirando lejos Sino que tenemos Que hacer el trabajo Que el Señor Nos ha mandado Porque a eso Estamos llamados Y tenemos que dar A cuenta a Dios Por ese trabajo No nos vamos A quedar impunes Dios nos va a pedir Cuenta Y por eso El trabajo de Dios Hay que hacerlo Con excelencia Si nos ha mandado A sazonar Pues vamos a sazonar Si nos ha mandado A salar Pues vamos a salar La tierra Con la palabra De Jesucristo Que Dios le bendiga Y que Dios le bendiga Lo de Dios le bendiga Lo de Dios le bendiga Lo de Dios le bendiga ¡Adiós!